Este no es tu rap, es algo tu teflón En dicho cuarto, es otra dimensión Que no lo haces, soltamos el aguijón Vamos con el ADN en el cuarto de fa Este no es tu rap, es algo tu teflón En dicho cuarto, es otra dimensión Que no lo haces, soltamos el aguijón Vamos con el ADN en el cuarto de fa Vamos a hacer que esta mierda suene bien, ¿no? Mil tonos y ADN, ¿no? Es el 2-0-0-9 Se desintegra, en el enfermo de la letra llega Ritmo como yedra, traeme a tu cruce, quiebra Hago que hiervan, solo suelto niebla y tiembla Mi mierda se conserve cuando vuelva aquí se siembra Y quiebra tu contienda, y serés que yo educo Solo tres trucos más, y dos palabras de que cuto Si serás fruto, o perdóname el insulto De que me vas a hablar, 10 minutos sin culto Disfrutas, hablar de una madame de azúcar Perdóname mi texto, y me dices si se la subo Nunca es de arriba abajo, gatos jueguen con estambre Más lo que intenté con la miel que busca tu manejambre Mi table es un ensamble, sabe de Darth Vader Mi mente es vendida como el profesor Xaver Que quieren, MCs vienen, se hacen driver Yo pertenezco a un clan, bueno un flan, yo los ladies Hablo de mucho que tú no, no me retracto Que somos más cultex y máscara, veloz y raptor No soy olivera, too mad, tú no exageres Soy el tránsito que deshabita el parking en ti mujeres Eres algo debajo de mi suela y al piso Después de la masacre con tachuelas en el friso Y hasta la última cota, pálido como cintos Ven y llámame patriota si se trata de Mel Gibson Estoy a punto de hacer un caos masivo Soy agresivo, con pensamiento destructivo En tu boca hay que meter un par de explosivos Mil toners y ADN para el punto suspensivo Ya está listo mi plan junto con los del clan Acabar con tu carrera como la de Ángel San Yo soy Gengis Khan y tú no pasas de fan En esta guerra, yo soy un titán Explota mi pluma y su habilidad La maldad es la razón de mi hostilidad Tato índice de mortalidad, padezco de mi facultad Mental, este fin es para acabar con tu popularidad Soy el enfermo y alaba mi escritura Lírica sin censura, copiando mi moldura Perfecto en la estructura para crear tu tortura Tú y tus tracks, directo a la basura El IQ de mi cerebro está en sobredosis Escuchen este track para la hipnosis En la lengua necesitas una prótesis Yo soy da profeci, es a punto de empezar la metamorfosis No puedes conjugar ni una oración Te voy a humillar hasta que explote mi pulmón Me das con tu música, esa es mi opinión Grabo una canción y deshago la constelación Este no es tu rap, es hago tu teflón En dicho cuarto, es otra dimensión Que no lo haces, soltamos el aguijón Me das con el ADN en el cuarto de fa Este no es tu rap, es hago tu teflón En dicho cuarto, es otra dimensión Que no lo haces, soltamos el aguijón Me das con el ADN en el cuarto de fa Si te lo haces, soltamos el aguijón Te lo haces, soltamos el aguijón No te lo haces, soltamos el aguijón